¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba la mano! ¡Mujeres! ¡Ven! ¡Ven! Llegando hasta el carnaval, quebrateño mi cholita Llegando hasta el carnaval, quebrateño mi cholita Y mi fiesta de la guerra, quebrateña carapallar Estrella la vida, muy diga, muy diga ¡Uf! ¡Va, va, va! Quebrateño, un mago a quemito Quebrateño, un mago a quemito Llegando a la quebrada, un mago a quemito para bailar Llegando hasta el carnaval, quebrateña carapallar ¡Arriba! ¡Se vale quitarse los zapatos! ¡Venga el ritmo! ¡Sí, sí, sí! ¡Ese grito de las mujeres! ¡Así, compañero! ¡A ver esa bulla para la quinceañera! ¡A la marina! ¡Así, compañero! ¡Con las manos arriba! ¡Sí! ¡Dando vueltas! ¡Dando vueltas! ¡Como si estuviéramos en un rodeo! ¡Sí, sí! ¡Vamos a romper el récord! ¡Así, compañero! ¡Québrateño, un mago a quemito! ¡Québrateño, un mago a quemito! Siéntame la quebrada o agua queña para bailar En el cañarán con un poco calabar y con un poco calabar ¿Y dónde están las mujeres? ¡Hey! ¡Hey! ¡Vámonos con Marimbó! Algo que dice así, a ver si sabe bailarla A ver, muy bien No me rompas más, ni poco corazón Estás pegando justo, entiéndelo Si quieras poco más, mi pobre corazón Me harás mil pedazos, quierelo ¡Hey! 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 No soy lo mejor, ni tú ni otra opción No tengo más partido que mi amor Dime algo que yo quiero, ya no me hagas perder Será siempre mi nena como el sol Te gusta vivir bien, te juro que tal vez Yo pueda darte algo de valor No tengas con amor y con mucho calor Lo que nunca llegaste a tener No me rompas más, mi pobre corazón Estás pegando justo, entiéndelo No me rompas más, mi pobre corazón Me harás mil pedazos, quierelo Me contigo, ¡Hey! No me rompas más, mi pobre corazón Y dile a tu mamá, que no habrá la ventaja Cuando te visito por las noches Que tú tienes que probar Si te puedo convencer Para que tú me quieras Pero no escucho la caquerita Porque están las mujeres No tengo más motivos que tu amor Y yo creo que mi piel es tu amor Y el respetero Será siempre mi nena como un sol No lo pasas más Mi pobre corazón Estás jugando justo entiéndelo